La gobernación a través del programa CEPAD está realizando diferentes actividades, debido al hacinamiento que ha ocurrido a raíz del COVID-19, hemos estado trabajando en lo que es la prevención de la violencia sexual, porque se ha elevado la cifra en cuanto a la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, ya que estos niños permanecen más en casa y, además de ello, están quizás cerca del posible agresor. Entonces, estos niños se sienten limitados para poder denunciar o avisar quizás a sus papás. Entonces, la gobernación a través del CEPAD ha coordinado también con el Comité Sectorial Funcional del Consejo de Trata y Tráfico, la Defensoría del Pueblo, el Observatorio Infanto Juvenil y FUNDESOC, la realización del conversatorio denominado Día Nacional en Apoyo a las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual, para sensibilizar a la población y autoridades sobre la importancia de la prevención y la lucha frontal para reducir el índice de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Esta actividad será hoy día a las 5 de la tarde, un conservatorio donde estarán participando jueces de la niñez, la Fiscalía, la FED-CV y nosotros del programa CEPAD, que somos el Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica para Víctimas de Violencia Sexual. Así también estamos realizando otra actividad en la cual también nos invitamos a que puedan compartir desde la página de la Gobernación la campaña Prevenir a tus hijos de la violencia sexual en tiempos de pandemia, la cual también tiene el objetivo de que los padres y madres de familia puedan hablar con sus hijos en un lenguaje claro y de mucha confianza para que estos niños puedan contarles si se sienten en una situación de peligro o si están sintiéndose en una situación de riesgo o algo de que ellos desconocen.